Bueno, vamos a darle caña, esperemos que se vea desde el principio Ah, no, no se ve desde el principio Ah, bueno, calla, 12 horas Espérate A ver, 12 horas Ahí lo tenéis Están los clovates Pero que es la puta polla, es que es alucinante Tengo metido la goma en el casarro con agua de la bomba Girando el agua, porque el motor no lo puedo poner ahora mismo Se me ha caído la pala y se me ha partido la cogida Entonces, lo puse y me empezaron a enviar aviones Me enviaron un Boeing 747, de estos de los que van con aparatos de interferometría Y un avión trueno Empezó el avión trueno a pegar tronazos Y luego hace así un helicóptero Y pasó un helicóptero Y luego el avión trueno, y luego otra vez el avión trueno Y ya me fui a currar Pero cada vez que podía ver la calle Cogía ahí eran las nubes A alargar ¿Cómo lo explico? Es que esto sería lo suyo explicarlo con un dibujito Porque Era de aquí todo A ver, de aquí Que yo lo veía como se creaba Y cogían y lo iban empujando Y se iba alargando Y seguía creando, y seguía creando, y seguía creando Le voy a dar, porque no lo he visto Pero fijaros, si mi zona es esta Bueno, yo estoy aquí Fijaros No lo he visto, desde luego Venga Tiene que cargar con sus muertos Venga, Connie, esto Esto es un tiro Un trallazo para acá Todo esto ¿Veis? De menor a mayor Venga, ahora Si, ¿Veis? Para acá ¿Veis? Aquí es donde se empezaban a poner ¿Veis? Todo esto lo veía yo Y veis otra parte Con Close Batch Mira, mira ¿Veis? Lo han tirado Mirad, mirad Lo han esparcido todo para arriba Mira, mira, mira Mira cómo va tocando ahí Y cómo va aumentando Pero es desde Canarias Canarias y en Tefuchal Y Ponta Delgada ¿Veis? El rayo este ¿Veis? Ahí impacta Viene desde aquí arriba Y este rayo lo está desviando para allá Cualquier Dios mío Increíble Vídeo cortito A ver Vamos a ponerlo Ahí ¿Veis donde empiezan a engordar más fuerte? Lo que pasa es que Mira, ¿Veis el hueco? Mira esta zona Descuartizado, colega Descuartizado Vaya, un ratoncito ¿Y esto qué ha hecho aquí? Mira lo que hace eso Algo para abajo ¿Veis? Aparece, desaparece Aparece, desaparece Mira, mira, mira ¡Guau! ¿Lo habéis visto? Mira Alrededor de Ponta Delgada ¿Veis? Esas entes están pegando ahí Trallazos Mirad lo que hace ¡Guau! Dios mío Dios mío Dios mío ¿Cómo utilizan las potencias? Mira, ahí lo hacen una vez Porque es que Si nos fijamos A veces se para esto también Cuando se frena eso O es solo en esa zona Ahí No Es solo esta zona Y ahí El trallazo ese La malla del espacio Espacio-tiempo Es lo que Lo que modifica Vale A ver Me he colado Bueno Lo dejo ahí Que tengo que sacar Al perro